Un poco antes. Un pelín antes, pero... Y ahí tenemos el segundo de los pasos de la Hermandad del Valle, nuestro Padre Jesús con la cruz al hombro. La calle de la Amargura. Exactamente. Ahí vemos a la Señor portando la cruz y las mujeres de Jerusalén. Una talla de cuyo autor no se conoce el nombre es del siglo XVII y el resto del misterio de Juan Bautista Patrone, que es del siglo XIX ya. Este pasos no lleva música. No, no lleva música. Y así que es de puro silencio como la de la Quinta Industria. Y fíjense que la Verónica, que está delante de Jesús en ese camino de la amargura, el paño que lleva ha sido pintado por Guillermo Paneque. Bueno, no vamos a entrar en este año. No, ha sido un vanguardista. Vamos a dejarlo en un vanguardista paño pintado por Guillermo Paneque, porque siempre habrá para gusto los colores, ¿no? Pero sí es una novedad que lleva esta cofradía. Sí, bueno, esta cofradía tiene un museo de paños. Sí, de paños de la Verónica. Porque todos los años estrena un paño de un artista... Diferente. Diferente, sí. Entonces tiene un auténtico, una colección de paños impresionantes. La cofradía de Montserrat también lleva un paño todos los años pintado expresamente, ¿no? Yo creo que muchas niñas de Sevilla, entre ellas yo cuando era niña, no sé tanto tampoco, queríamos ser la Verónica o la Fe en Montserrat. Que era un privilegio, porque durante muchos años las únicas mujeres, bueno... Sí, que podían procesionar oficialmente. Sí, porque podíamos dar una larga lista de mujeres que se han colado en las cofradías antes de que las mujeres pudiéramos salir de Nazarena. Las dos únicas mujeres que podían salir... La Verónica. La Verónica y la Fe. Y antiguamente las figuras alegóricas de la hermandad del Santo Entierro que, por cierto, creo que este año las va a recuperar. ¿Ah, sí? Las va a recuperar las ciertas figuras de mujeres. Fíjense en esa mano extendida de Jesús con la cruz al hombro, camino de la amargura, delante de su madre, San Juan, la Verónica, las santas mujeres atendiendo y acompañándolo en ese camino y esa mano extendida. Y en el suelo floral también morado. También morado. Este Jueves Santo estamos viendo... Jueves Santo es morado. Es morado totalmente. San María González Mesa es el capataz de este segundo paso de la cofradía del Valle, la hermandad del Valle. Y decía que se fijen en esa mano extendida y ahora imaginen qué pueda significar esa mano extendida. Una vez que la Verónica ha secado el rostro del señor y su rostro quedó impreso en ese paño. Los costeritos bien fijados, ¿eh? La derecha antes. Podemos ver el respeto de la campana al paso de este misterio. Todo el público de pie, en silencio. Aunque se quede oyendo el murmullo, ¿eh? Bueno, bueno, el intento nomás. El intento nomás, ¿eh? Los costeros bien fijados. La riqueza de la túnica bordada. Yo creo que es el día más... Entiéndanme, por favor, la expresión que voy a utilizar. El día más teatral, estéticamente hablando, de la Semana Santa sevillana. A derecha la altura. Bueno. Ahí vemos los mereteros de los que hemos hablado antes, que llevan una túnica diferente al resto de nazarenos. Es una túnica de terciopelo. Bueno, la de los nazarenos normales. No es de terciopelo, sino que es una tela... Es de merino. Bueno, aquí... Esa virgen, además, sin corona, al lado de San Juan. Que para mi gusto tiene una belleza exquisita. Cuando decía lo de teatral, no me lo tomen a mal, por favor. Digo teatral por el significado de cada paso que se pone en la calle. La representación teatral de cada misterio sobre el paso en las distintas cofradías del Jueves Santo. Que yo sé que hay muy malos entendidos y después nos ponen verdes. Este nazarenos es una imagen anónima del siglo XVII. Y las mujeres son de Petroni, de 1805. Aunque la Verónica es de Rossi, de 1815. Ahí, en las distintas fechas que se le atribuye a las hechuras de las imágenes de los misterios de cualquier cofradía de Sevilla, ahí podemos ver cómo la hermandad, la cofradía en este caso, que pone la hermandad cofradía en la calle, cómo se las apañan para componer una escena de la pasión con distintas imágenes de distintas autorías y de distintas épocas. Claro, me imagino que también influiría mucho el tema económico. Claro. Cuando iba teniendo posibilidades... se iba enriqueciendo, se iba componiendo esa escena. Bueno, y está aguantando la trasera. La derecha delante y la izquierda atrás, poco a poco. Siempre andándole de frente. Siempre de frente con ellos. Es un asunto que todavía sigue existiendo, que las hermandades hacen una figura que no cuajan. Por ejemplo, en la hermandad de la C-Carrera, lo hemos visto anteriormente, que esté en el último siglo quizás sea la tercera figura del Cristo que se coloque en el paso. Porque no cuadra, no entra, no tiene... Sí, porque no tiene las dimensiones, la estética deseada, o no expresa lo que realmente quiere contar. Sigue tallando. Ese gesto ya dulce, abatido, pero no derrotado. Es muy diferente estar abatido a estar derrotado. Venga, siempre de frente con él un poco. Siempre de frente con él, ¿eh? No quedarse con él. Venga, siempre de frente. Ganándole siempre al frente un poquito. Bueno, aguántate un poquito aquí delante. No quedarse con él, hombre. La izquierda atrás. Más la derecha delante. Más la derecha delante. Más la derecha delante. Más la derecha delante. Sigue obediente. La izquierda atrás. Más la derecha delante un poco. Bueno, a verlo aguantando ahí. La izquierda atrás. Ya, pues venga de frente con él. La izquierda delante un poco. ¿Qué, para? Hemos oído... No lleva música, pero hemos oído... Venga, seguimos con él, ¿eh? El sentimiento del capotá y... Y el silencio que se crea alrededor del paso, ¿eh? La derecha delante un poquito. Más la derecha delante un poco. Bueno, bueno. La izquierda. Bueno, ya... Y fíjate, como cuando va pasando el paso, ya la gente va murmurando más. Exactamente. Y aquí escuchamos el silencio delante y el bullicio detrás, ¿no? El bullicio detrás. Así que vamos poniendo un broche final maravilloso este jueves. Esta manda y la siguiente tiene mucha relación con mi mujer, porque está en la cofradía de mi suegra y de su familia. Los hermanos Gómez Rivera van ahí. Y uno va en la maniguita de la virgen y el otro va en la presidencia. ¿Lo cual? Y la siguiente es la de mi suegro. No sé, ya no vive, pero... Vive en pasión.